Me acabo de poner ruñas por si me llegan a ver un moco, es porque no he logrado descifrar cómo quitarmelo, así que una disculpa. Quiero hacer una aclaración primeramente. No estoy haciendo este video porque piense que me parezca Billie Eilish, porque claramente no me parezco. Lo estoy haciendo por diversión y aparte es Halloween, todo el mundo lo está disfrazando y transformando. ¿Ok? Ok. Muy bien, creo que voy a empezar primero con el maquillaje y creo que es la parte más fácil porque ese morrano se maquilla, y entonces está facilitando mucho mi trabajo. Las cejas las uso así como despeinaditas, pero ella las tiene rellenas y yo tengo como que algunos agujeros aquí, ¿no? Está medio facapeada mi ceja, así que voy a rellenar un poco mi ceja, pero lo más natural posible porque la de ella se ve súper natural. También tiene un poco de rímel en los ojos y la nariz la tiene como un poco rojita. También tiene pecas, así que voy a dibujar algunas pequitas y los labios los tiene muy naturales, así que voy a usar como un lip... ¿Cómo se dice? Como un chapstick con un poco de color. Muy bien, yo me estoy neta comprometiendo este look, entonces lo que voy a hacer es usar un poco de goma escolar. No sé si esta es la que utilizan, pero sé que utilizan una cuando hacen tipo drag o algo así para levantar un poco las cejas. Yo voy a utilizar esta recién por mí, porque no sé qué estoy haciendo. Para eso voy a usar un lápiz de ceja que este se me hace muy natural, me gusta mucho el color porque no es negro. Últimamente la estaba haciendo con colores negros y pues no se veía muy bonito que digamos. Este es un color como más café cenizo y siento que le queda muy bien a mi ceja, entonces este nos va a funcionar para este look el día de hoy. Nada más lo voy a definir un poco de la parte del medio y ya lo demás lo voy a rellenar un poquito. Muy bien, ahora la parte de la verdad. Voy a ver qué pasa con esta goma. Nada más lo voy a poner en la parte del inicio que ahí es donde tiene como lo más despeinado de su ceja. Así que no creo que esto salga tan mal. Es que miren, la neta, si la vamos a cagar, pues que sea de una vez en el principio. Muy bien, ya que tengo las cejas, ahora voy a utilizar el rimel. Voy a utilizar un rimel diferente al que siempre uso, que es el de Bisú. Porque el de Bisú me deja demasiado negra las pestañas y con muchos grumos. Y ella como que usa un rimel super light, como el tipo transparente que usarías, pero me veo muy raro si no me pongo rimel, así que voy a usar uno que sea más delicado. Como les mencioné, ella no utiliza nada de maquillaje, entonces sus ojeras se ven demasiado. Y creo que quiero exagerar un poco las mías y ponerlas más oscuras para que se alcancen a notar, pues. Así que espero no cagarla. Voy a utilizar una sombra de este color. No sé si de este color son las ojeras. Creo que exageré un poco. Ay, te lo he dejado bien. Ahora voy a aplicar un poco de rubor, pero súper poquito y bien light, o sea, bien natural. Porque no se ve que tiene mucho, pero como que es su piel natural que se enrojece. Muy bien, ahora creo que voy a hacer las pequitas. Y ella tiene como las pequitas claritas, como con... Como con café clarito. Yo tenía una técnica para hacer pecas que la hacía con el polvo de cejas de Bisú. Y un pincelito así. Este es como un pincel como tipo... Este es como una brochita tipo de gomita como para hacer diseño. O sea, la verdad no sé ni para qué es, pero yo lo he usado para mis pecas. Esto nomás es como ponerlo en partes así, súper random de la cara, sin seguir ningún patrón, sin hacerlo súper derechito. No sé si tampoco lo tiene que hacer perfecto, pero tampoco tan culero, ¿verdad? Y ya nada más con el dedo le pasan sobre sus pequitas para que se difuminen un poquito y se disperse un poco el producto. Ahora creo que voy a sellar este maquillaje porque casi ni traigo. Y voy a aplicar un poco de iluminador porque en algunas fotos vi que sí llega a usar iluminador y pues cualquier paro que nos pueda hacer esta cara se acepta. Y ya me estoy sintiendo como ella. Y para finalizar, los labios. Los labios a veces ni se ponen nada, pero en esta foto estoy viendo que los tienen así como tipo duraznitos, muy naturales. Miren, tengo este labial. Este es de Bisú. Son los... No me acuerdo cómo se llaman estos labiales, pero sé que no son súper pigmentados. Y este es en color naranja, entonces creo que este es el más similar que puedo encontrar para recrear sus labios. Así que voy a tomar un poco con el dedito y darle palmaditas nomás para ir construyendo el color porque tampoco quiero que se vea que me pinté los labios. Y parece que tengo un tubo bajo control y que estaba súper planeado, pero la neta lo acabo de planear ahorita. Muy bien, creo que los labios así los voy a dejar para que no se vean tan exagerados. Y vamos a seguir con los pupiletes. Muy bien, morros. Compré unos pupiletes azules y no me salieron tan baratos que digamos... Es la primera vez que me pongo pupiletes, así que me van a tener que tener paciencia. Porque no tengo la menor idea de cómo se pone. Pero aquí tengo mi solución para lentes de contacto que me vendieron a huevo. Porque yo no sé qué pedo y la morra sabe vender. ¡Ay, qué wey! Aquí en un poquetito me decía cuál era el de la izquierda y cuál era el de la derecha. Pero al modo yo la tenía que cagar y ya lo revolví. Neta, estas uñas me hacen sentir bien inútil. No puedo hacer nada, no puedo quitar nudos, no me puedo quitar los mocos. Primero me voy a lavar las manos porque no quiero que me dé una infección en el ojo, ¿verdad? Estoy lista para cagarla. Literal, estoy temblando, ¿ve? Después de tres crisis mentales, aquí estoy otra vez. No saben cuánto detallé. Neta, una tortura poner esos pinches pupiletes. Ya estaba armada, ya estaba a punto de rendirme y dejar este video así. Pero lo pude lograr y creo que se ven demasiado naturales. O sea, yo pensé que iban a ser de que azul, azul, como los que tiene ella, súper claritos. Pero al parecer no. De hecho, ni siquiera, casi ni se nota la diferencia. Así que sufrí por nada. Después de esa masacre, ahora vamos a ponernos la peluquita. Yo sé que ahorita no tiene el cabello de este color. Ahorita lo tiene negro con las raíces así, verdes, neón. Pero no había pelucas así. O sea, es un estilo de cabello muy peculiar y original. Así que yo conseguí esta peluca. Que creo que al principio lo tenía de este color. Lo tenía así como un color platino gris. Y me gustaba muchísimo. De hecho, ya les había comentado que yo quería pintarme el cabello de este color. Esta tiene las raíces así negra. Y la neta, sí se ve falsa. O sea, cuando me la pongo, sí se ve falsa. ¿Por qué? Las pelucas cuando no tienen el copete o el fleco, se ven más falsas. Para eso voy a usar este gorrito que compré en Wish. Me costó como dos dólares. Pero este símbolo pues es súper icónico de ella. Así que este es un gorrito de los que he usado. De hecho, en blanco tiene uno. En este no me sé poner pelucas. Y según yo esto, lo iba a hacerme un poco más profesional. Así con vaipins y toda la cosa. Pero no compré. Entonces lo que voy a hacer es hacerme dos trencitas en la cabeza. Y ahí abultarlas. Se va a ver medio zarra. Pero el gorro nos va a tapar todo ese desastre. De hecho, esta peluca la compré en Amazon por si están interesados. Me costó como 20 dólares o lo así. Por si les interesa, en Amazon tienen muy buenas pelucas. De hecho, compré otra que me encantó. Ya la vieron en Instagram. Les voy a dejar en la parte de descripción todo lo que estoy usando. Todas las pelucas, todos los accesorios, todo. Como les dije, no me interesa tanto como se vea la parte de aquí. Porque de todas maneras me voy a poner el gorro. La voy a cepillar un poco. Bueno, no, de hecho no. ¿Saben qué? La voy a dejar así porque, de hecho, el estilo de cabello de Billie es que no se peina el cabello. Siempre se hace así como súper despeinado y como que se acaba de levantar. La neta es que la calidad de peluca me gusta mucho. Se siente súper suavecita. El corte de cabello es muy parecido al de ella. Y se me hace que se ve más realista porque tiene la raíz negra. Solamente que creo que si esta tuviera como copete o fleco, como les digo, se vería muchísimo más real. Creo que solamente por este gorro van a saber quién soy. ¿Qué me falta? A ver. Creo que me quiero pintar un poco más la boca porque ya se me despintó de tanto que lloré ahorita. No lo dejé. Uy, se me pierde todo aquí. Creo que ahora lo que sigue es el outfit. Para el outfit compré la colección de Billie que hizo con Bershka. No sé si la llegaron a ver. Muy cara. No les voy a decir cuánto me costó porque me da vergüenza la cantidad de dinero que gasté la neta. Pero bueno, tenía muchos conjuntos, camisetas, sudaderas. Y yo compré un conjuntito. Compré este. Este es un pants. Muy a gusto. Lo pedí en talla M porque el estilo de ellas así es todo súper aguado. Me encanta. O sea, amo. Love. Este lo pedí en talla M para que me quedara así súper oversized. Y dice acá en la parte de la piernita Billie Eilish como en diamantitos de colores. Está bien chingón. La neta, es muy bonito pero muy caldo. Está un poco de conflicto con esta sudadera porque no tiene la parte de la bolsa de aquí. Y obviamente las sudaderas tienen esa bolsa ahí. O sea, no entiendo. Este también es en talla M para que quede así súper grande y guanguita. Y también dice Billie Eilish aquí con el mismo, con los mismos colores y los diamantitos. Me voy a poner esto rapidín y ahorita vamos a seguir con los accesorios. Ok, la neta, estoy súper feliz porque ya todo está como que tomando forma. Y, ok, muy bien, estoy muy emocionada. Para los accesorios tengo estos lentes. Estos los compré en Forever 21 la vez que Fer y yo fuimos a Ciudad de México. De hecho, los vieron en nuestro video. Y creo que estos quedarían muy suaves si los pongo como que aquí. Sí. También tengo este relojito como... De hecho, este es amarillo, no es tanto verde. Pero ella usa muchas pulseras y relojes. Y yo no tengo, así que vamos a comenzar con esto. Cuando ella usa este tipo de sudaderas, usa un p*** de collares. Así, collares como de cadena y cosas así. Entonces, aquí tengo... Aquí tenemos nuestro arsenal de collares. No nos van a hacer falta. Voy a usar un chingo, o sea, todos. Todos los que puedan. Tengo, por ejemplo, unos con letras góticas que dice mi nombre. Ni siquiera lo ven. Que dice mi nombre. Tengo estos que tienen como un seguro y una llavecita. Tengo otros que son como yastets de collares. Entonces, voy a estar poniendo todos estos porque queremos que se vea exagerado, ¿ok? Amor, ¿puedes venir? ¡Puedes venir! Necesito que me ayudes a formar estos collares. Por favor. Y ese es como lo que sería tu disfraz de Halloween. No, disfraz. Ella usa un chingo de anillos. Pero yo no tuve la oportunidad. O sea, sí tuve la oportunidad, pero no quería ir a comprar anillos. Solamente me voy a poner uno. Ok, ahora me voy a poner los tenis. Los tenis que voy a utilizar van a ser estos. Y algo muy icónico de ella que siempre levanta con estas como botas ortopédicas. Pero obviamente como forradas de Louis Vuitton y cosas así. Pero nosotros tenemos estas así. Así que también me voy a poner esta bota porque siento que es algo como muy de ella. Que tenga el pie roto. Y con esto ya termina. Creo que sí. Ya creo que con esto terminamos. Ahorita vamos a salir a la calle a que me tomo unas fotitos. Sé que se me van a quedar viendo las personas porque aquí en Ensenada, en mi pueblo, en mi ciudad. Es una ciudad muy pequeña. Y la gente no se viste raro. O sea, no raro, sino como diferente. Se visten pues normal. No se expanden tanto en su estilo. También algo muy de ella es que tienen las uñas picudas larguísimas. Pero yo neta no puedo tener las uñas así porque juego voleibol. Y si con estas me siento inútil, no sé cómo me sentiría con las otras. Así que vamos a omitir ese paso también. Ya tenemos listo nuestro outfit. Ahorita se los voy a enseñar completo. Y ahora acompáñennos a tomar las fotitos. ¿Está pelota? Sí. La neta me estaba cagando de risa cuando tengo que tomar fotos así seria. No puedo. Aparte están pasando muchos carros y como que... Sí, o sea, estamos en la calle donde más carros pasan. Sí. Estuvo muy divertido. Pero aquí les vamos a mostrar las fotitos que tomamos y que salieron bien. Así que espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.